Derecha a fondo, atención a Mar, derecha arriba, arranque no más No tira para todos sus envíos, son con determinación Una máquina, sintió la mano Narváez, apuestas Izquierda arriba de Huracán, otra izquierda arriba De la primera vuelta No tienen cantidad de golpes, todos bien conectados Haciendo foco a donde deben lanzar, y ahí vemos En rojo el pantalón de Narváez, con el pantalón de Inouye Fíjense que cada vez duele, es más largo, es fuerte, es aguerrido El trabajo psicológico de Narváez puede empezar a Inouye Que cierra Narváez Izquierda de Narváez a la lona La promesa que ya es realidad Salga Ahora bien, pero cuando se descuida un segundo Inouye ahora con esos envíos Izquierda mortal Inouye